que guapos algo bien a ver griten como México México donde creen que andamos donde nos puso la vida donde te puso la vida a su merced acá en madera te puso la vida acá en madera ay mamá donde dices que andas acá donde la gente no le gusta pagar cuando nos venden venimos un ratito a la pulga de madera madera high venimos a a este ay si es cierto miren se me dijo no le corte bien Dios y no tiene música no vamos para tanto de donde ya lo van a poner como que bien saben ¿no? bueno hoy venimos a a no sentirnos tan solos en la casa porque se acabo de ir la visita y pues es como que cuando más triste se siente la casa ¿no? cuando se acaba de ir la visita estuvimos estuvimos muy contentos muy contentos muy contentos gracias por haber venido a visitarnos a hacernos compañía pues vean nomás mucha fruta mucha verdura ahí está el vestido de oro la exploradora de mi novia pues de mi novia pues de mi novia pues en resumen sabía usted que la muerte comienza en el crudo yo ya saben a que vengo a comprar plantas porque las cosas es raro que te encuentres algo más o menos o de veras ahorita es la temporada de la nueza si es o no es si es la temporada de la nuez aquí está la primera compra de brandito dice que tiene frío a ver póntelo le dio frío es que es que está el solecito pero está al aire como helado como te la pasaste en el nosotros compramos este como te la pasaste en el en la pulga bien ya se hambre ya es la una ya nos vamos a ir a comer birria recalentado de birria ya está muy esperando ya está ya está como de que ya vámonos que te compraste que te compraste ya estás enfadado tengo hambre tú que te compraste guachi luke luke guachi a mi nada me compraste si te compraste esta ciudadera lo bueno que aquí está grabado esas no me gustan las blancas ya ven uno de comedido nunca queda bien es que soy bien guachalas y las sucio de volada es la cosa bueno lo bueno que aquí queda grabado necesito necesito cuando ande catrino más pues claro no te las vas a poner para echar mecánica yo me pongo todo para todo gracias es como hubiera sido como la mira guacha el estilo que trae brano una cajeta de celaya pues ahora sí llegamos hambriados estamos comiendo un rico recalentado de de birria de cristotillita estamos comiendo un recalentado de birria bien sabrosa que quedó ahí funcionó sí patita bien rica bien rica ur jalisco sí señor y luego con unas tortillitas hechas a mano bien contentos que se fue la visita este casi todos los días pues sí todos los días les eché tortillitas bien este para que comieran bien a gusto la verdad yo pensé que como ellos vienen de valle de guadalupe yo pensé que pues no les gustaban las tortillas de 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 pero pues resultó que sí sí querían tortillas de estas yo pensé que querían puras de pues es que ellos ya ven que comen mucho las tortillas de harina y yo pensé que me querían tortillas de harina pero no también felices con las tortillas de maris no es que ya me quedo poquita masa y ya no más me quedo para estas jajajaja ahorita amasamos más mira no ay una merlita mi mandala a ser para ti almorzados pero bueno nosotros yo me he comido hasta quinto y los niños no habían almorzado por eso andan más hambriados el pozo también ya comió porque va a ir a revisar un trabajo no me salen chiquitas no me salen las tortillas chiquitas y de acá se me dobló las tengo que hacer grandotas si está bien vaya bien está bien sale pues ahora si ya ahora si me voy a hacer brillo ay no miren que rico huele miren nomás rojita rojita está como debe de ser una birria no se termina de ablandar me gusta a mí la pura la pura carnazita y ahora vamos a echarle cebollita cilantro y limón ustedes primero denle la primera este la primera cucharada jejeje vamos a comer mmm que rico y luego cuando uno recalienta la comida mmm más buena todavía más buena y pues ahora si ya comimos ahora les voy a presumir lo que compré jejeje miren compré este pan bien bonito esta es la la sudadera está súper suavecito y calientito porque pues ya saben amigos ya viene ya está el frío más bien este es el pan está súper 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 suavecito lo compré en ese color y lo compré también en este color está muy 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 bonitos muy suavecitos me compré este pantalón ahora sí encontré casi siempre compro puras plantas y cosas así pero ahora sí encontré cosas bonitas y tenía muchas ganas de un pantalón blanco acá este acampanado es un pantalón acampanado está muy bonito eso fue lo que compré le compré este gorrito a mi gordita porque está bien calientito y pues también les compré este este trajecito vean este lo compré a mi hija a mi gordita y este se lo compré a su hermanito para que no se me ponga celoso jejejeje 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 y que más compré también me compré unas botas unas botas de la pulga pero no le hacen están bien bonitas jejejeje y ya me había comprado unas negras y están muy cómodas así que están calientitas y están largas eso fue lo que me compré me compré una planta bien bonita de perejil fíjense las enseño que chula está así que aquí voy a tener ya ya no voy a ocupar traigo de la tienda está bien bonito igual lo voy a trasplantar en una maceta más grande de hecho mañana si Dios me sigue prestando vida mañana me voy a dedicar a eso voy a ir a traer tierra nos vamos a ir de compras me los voy a llevar de compras este para agarrar tierra y vamos a agarrar más este macetas grandes para porque ya le toca trasplantar este a a mis plantitas ya están muy ya les hace falta tierra entonces este mañana vamos a hacer eso y pues eso fue lo que compramos ese fue nuestro domingo ese fue nuestro domingo nos fuimos a la pulga para este pues distraernos un poco bueno yo si me sentía un poquito triste porque pues vas a ver que vienen de México nos visitaron de Valle de Guadalupe ahí bien cerquitas de Ensenada nuestros amigos Marisela y Poncho su esposo y y vinieron unos amigos también con ellos también nos dio mucho gusto conocerlos este nos sentimos muy a gusto con ellos fue un placer haberlos atendido me sentí feliz me sentí en compañía y pues como ya les dije pues si me sentí triste pero pues este así es la vida sigue tenemos que echarle ganas y pues este también otro motivo amigos que quiero decirles y presumirles este contarles algo muy bonito ayer recibí un mensaje de Mimi una seguidora que tiene poquito que me está bueno dice que ella siempre mira nuestros videos desde hace mucho tiempo pero me ha escribido muy poco entonces este ayer me mandó un un este un mensaje donde me dice que dice quiero compartirte que mi hija Andrea se empezó a interesar mucho en la cocina desde que mira tus exquisitas recetas ella tiene 16 años y está en segundo semestre de prepa así que pues la verdad me siento tan contenta y tan halagada de haber recibido el día de ayer este mensaje de verdad que no se imagina este lo que lo que significa para uno que se esfuerza y que a veces grabas tú los videos y dices ay pues quien sabe a lo mejor no les gustan o a lo mejor yo como yo digo yo a veces soy como que muy repetitiva o soy demasiado específica cuando explico digo a lo mejor los enfado o no sé y recibir estos mensajes tan bonitos de veras que si sentí bien 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 bonito casi se me salían las de cocodrilo aparte que últimamente ando muy sentimental entonces este la verdad me dio mucho gusto y quiero mandarle un abrazo un abrazo un beso bien apretado a esta hermosa niña que se llama andrea pero le dicen como le dicen le dicen andy es una me mando su foto es una niña que se ve super super inteligente super buena niña se mira ahí en la foto entonces este pues me siento muy 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 halagada demasiado halagada y más porque pues yo soy una persona grande ella es una jovencita ella pudiera este gustarle infinidad de videos no sé ustedes saben los jóvenes se distraen con con cosas este pues de sus gustos de ellos no y se respeta este o por ejemplo que a mí me gusta mucho mirar videos de maquillaje este y ella o sea es una es una jovencita y por eso quiero compartirse los amigos porque o sea de muchas personas he recibido este mensajes muy bonitos de muchos de ustedes pero me admira de ella y quiero contárselos no me no me puedo quedar con eso yo porque o sea tiene 16 años y como yo les digo o sea ella pudiera tener gustos por otros videos pero a ella le gustan mucho mis videos dice que no quiero ser específica leyéndoles el mensaje pero les estoy contando más o menos la historia y les estoy contando que fue este más o menos lo que ella me dice aquí en el mensaje dice dice nos dice ella es mi niña me mandó su foto dice ella es mi niña no sabes cuánta admiración siente por ti y no te imaginas cómo has influido para que quieras saber cocinar dice lo que me gusta dice que lo que le gusta de mí dice es ver que eres muy paciente y muy sencilla así que pues le mando muchos saludos a esta linda Andrea espero un día tener el placer el honor de conocerte en persona para darte un abrazo y decirte lo mucho que me hiciste feliz cuando me llegó este mensaje muchas gracias amigos a cada uno de ustedes yo sé que todos ustedes nos aportan este cosas bonitas este mensajes sus likes su apoyo todo eso son cosas bien 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 importantes para las personas que creamos contenido para ustedes y pues este aunque es hay días que dice uno que quisiera tirar la toalla o decir ay no hoy no tengo ganas de grabar porque no me siento bien me siento cansada me siento triste por todas las cosas que tenga uno que hacer en su en su vida cotidiana este pero la verdad que o sea leer estos mensajes te motivan te motivan si no tengo que echarle ganas no importa que sea porque es un trabajo grabar los videos es un trabajo y las personas que lo hacen ellos ya lo saben que esto es este no es nomás poner la cámara este no 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 o sea tienes que saber que de cuidar que decir este por ejemplo yo que hago de recetas tratar de grabarles paso a paso buscar la manera de que ustedes me entiendan y que pues no sea algo enfadoso para ustedes así que pues me siento muy contenta me siento muy 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 contenta de seguir grabando aquí para ustedes y pues aquí vamos a seguirle echando ganas amigos muchas gracias nomás quería compartirles nuestro domingo pues en familia así que pues espero que ustedes hayan tenido un excelente domingo ahorita ya va a ser un poquito tarde cuando suba el video pero quiero mandarles un abrazo a cada uno de ustedes y pues decirles que ánimo ánimo si están pasando por algún problema si están pasando por alguna situación este difícil ustedes saben que que siempre 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 con la ayuda de Dios él siempre nunca nos abandona así que pues nos vemos amigos en un próximo video mañana los voy a grabar porque vamos a este vamos a trasplantar nuestras plantas un próximo video